Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo cuarto constitucional. Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el sistema de salud está muy afectado por la corrupción. Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. Estamos trabajando para que haya médicos, haya medicamentos, pero como era un desastre, pero un desbarajuste por completo. Bueno, aquí les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que por cuestiones políticas ideológicas todo se cargó hacia la mal llamada reforma educativa. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, ¿qué les podemos decir? Que ya se va a resolver mucho mejor, que ya no va a haber abasto y no va a haber corrupción. ¿Y qué les digo a los que tenían intereses y que vivían al amparo del poder público haciendo negocios? Pues que ya se terminó la corrupción. A unos días de cumplir sus primeros seis meses al frente del gobierno federal, el presidente dijo que le ha resultado fácil gobernar. Cuando hay honestidad, se puede todo. Esa es una muralla. Bueno, en lo personal se convierte en un escudo protector. Y se vuelve uno muy fuerte, se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política. Ese es el secreto. Y no necesitamos importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país esa virtud, de ese valor. Nuestro pueblo es honesto. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar a México. Notimex.